No hombre, para nada, no es verdad, Ofiuco, claro que existe Ofiuco, está Ofiuco, ahí está arribita, ahí junto con todos los planetas, pero no te van a cambiar el signo, ahí va a estar, ahí ha estado siempre, ahí va a estar por siempre, pero yo sigo siendo Sagitario, Chacho sigue siendo Libra, Bernie, Escorpión, o sea ahí no lo vamos llevando, Quino, Aries, o sea ahí no lo vamos llevando, no pasa nada, no se inquieten, la vez pasada yo leí esta nota hace mucho tiempo y decía, es que la NASA, la NASA no se mete con la astrología, la NASA no dijo absolutamente nada, y esta es una nota bastante vieja, pero la vuelven a traer porque como que no hay mucha nota en el mercado, no, no hay cambio de signo, todos seguimos siendo el mismo signo, a lo mejor eso va a pasar en el año 4000 o 3000, yo no voy a estar ya que alegue otra, pero por lo pronto no, tú sigues siendo tu mismo signo, todas las personas que conocen siguen siendo el mismo signo, así que no se me inquieten, no pasa absolutamente nada, repito, Ofiuco, pues ahí está arriba, claro que sí, por supuesto, hasta cerquita de las constelaciones de Sagitario y de Escorpión y de libros y demás, pero no.